Música 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 Óyelo ¡Adiós! 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 Y mi carnavaler, y mi copa fresina, se juzgó en costilaje. Estaba la pajara frita, la sombra dio un verde limón. Por eso le cortaba las hojas, que con el pico partaba la flor. Estaba la pajaracita, tomando cerveza y alcohol. Y me esperaba cantaba y bailaba. La buca negra tocaba este sol. ¡A la saluda, mi copa, el copa, el amigo! ¡A la saluda, mi copa, el copa, el amigo! ¡A la saluda, mi copa, el amigo! Quisiera morirme en una buena peda.